Naciste un día como hoy hace 19 años Eres tú, mi primer hermano Jugamos, peleamos y siempre nos amamos Recuerdo acompañarte a tu primer día de escuela Tú no querías entrar, te temblaban las piernas Me tomaste de la mano y juntos lo logramos Y como hasta el día de hoy que veo tus sueños realizando De ahí llegué y yo y fuimos los tres mosqueteos Lleguía con los celos y tú siempre estando en medio Cuando tenías siete años casi parte de este mundo Dejando dolor y llanto en quienes te amamos tanto Pero Dios hizo el milagro y ahora estás aquí triunfando Sus planes son perfectos y jamás te he abandonado Shabrile like a diamond como Rihanna lo ha cantado Siendo todos opuestos jamás nos dejamos Y hoy como Yengi tomamos al mundo con las manos En los peores momentos nos hemos levantado Siempre el uno para el otro sin mentiras ni engaños Somos tus fans número uno y no nos cansamos de decirlo Que si tenemos un gran amor eres tú hasta viejitos